Hola mis amigos, les saluda Ernesto de la Torre, siempre subiendo videos de interés para todos nosotros. Y hoy quiero hablarles acerca del verdadero arrepentimiento. Empezaremos a decir que no toda la gente que se duele de sus malas acciones está arrepentido. Hay mucha gente que ha robado, que ha matado, que la están televisando, entrevistando. Y las vemos que tienen vergüenza y no quieren dar su cara a la cámara. Sin embargo eso no significa que están arrepentidos. Tendrán vergüenza, pero no significa que haya un verdadero arrepentimiento. Hay personas que están manejando un vehículo borrachos y atropellan a alguien y sienten dolor, sienten vergüenza, pero no significa que se han arrepentido. Siguen tomando, siguen en su misma vida. El joven que está copiando un examen en la escuela, cuando es sorprendido por su maestro por copiar el examen, le da vergüenza. No significa que está arrepentido. Pues después se va el maestro y sigue preguntando las respuestas de su examen a su compañero. A un niño que se le prohíbe comer galletas, que se le dice son para la noche. Y el niño busca un descuido de la mamá o del papá para tomar las galletas. Si se le sorprende, va a llorar quizás, pero no significa que está arrepentido. La fornicación es algo que está muy de moda entre los adolescentes, entre los novios, la relación sexual prematrimonial. Y cuando sufre la mujer un retraso menstrual, la mujer se asusta y el novio, porque piensan que viene un bebé en camino. Pero después sigue su periodo menstrual de la mujer normal y siguen cometiendo fornicación, la relación sexual antes del matrimonio. Entonces, no toda la gente que siente pena, dolor, vergüenza, significa que está arrepentida. La realidad, querido amigo, es que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, de emociones, de sentimientos, de pensamientos. El arrepentimiento tiene que ver con ya no ir por ese camino. Dejar de hacerlo malo. Hacer lo bueno. Buscar a Dios. Una gente que verdaderamente se ha arrepentido, deja aquello por lo cual se está arrepintiéndose. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de uno, de pensar de uno mismo. Si nos arrepentimos del odio, vamos a cambiarlo por amor. Y vamos a llenarnos de amor, de compasión. Es un cambio de emociones. El arrepentimiento afecta nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Ha habido cambios sorprendentes en personas que indican que se han arrepentido. Personas que han dejado la droga, personas que han dejado el crimen, personas que han dejado su mala manera de vivir. Eso indica que se ha arrepentido. Aunque quizás no haga llanto en ellos. Pero sí, hay un cambio. Es normal sentir dolor, vergüenza, pena por el mal que hacemos. Pero si no llega a la etapa del cambio, no es arrepentimiento. El caso de Judas Iscariote, cuando entregó a Cristo por 30 piezas de plata. Él solamente tuvo remordimiento de conciencia. No cambió, no mejoró su vida. Al contrario, en vez de mejorar su vida, se quitó la vida. Se suicidó. No hubo arrepentimiento en él. Hubo solamente remordimiento de conciencia. No se culminó el arrepentimiento en él. Sin embargo, Pedro hizo algo semejante. Negó a Cristo tres veces. Y cuando el gallo cantó, él se arrepintió de corazón y cambió y pidió perdón. Y mejoró su vida. Un arrepentimiento cambia, querido amigo. La vida de saqueo, cobrador de impuestos, que robaba a los judíos, a sus propios hermanos. Era judío también él. Sin embargo, cuando él oyó la palabra de Dios, hubo arrepentimiento en él. Y él dijo, la mitad de mi dinero lo doy a los pobres y al que le he robado le voy a dar cuatro veces más. Hubo un arrepentimiento en él. El arrepentimiento se echa de ver a través del cambio de la persona. No es decir, ya me arrepentí. Es con hechos, con demostraciones. Es volverle la espalda al pecado. Es hacer un cambio de nuestra vida. Acercarnos a Dios. La gente que se arrepentía en la época de Jesús, dejaba de hacerlo malo y seguía a Dios. Desgraciadamente, querido amigo, hoy en día la gente, en vez de arrepentirse, hace penitencia. Se golpea, lastima su cuerpo, camina de rodillas, camina descalzo, porque les da vergüenza por el pecado que están haciendo. Piensan que Dios los va a perdonar a través del sufrimiento, de la penitencia que están haciendo. Dándose golpes de pecho, poniéndose en su cuerpo espinas. Cuando Dios no quiere eso, Dios quiere arrepentimiento. No quiere remordimiento de conciencia. No quiere que castigues tu cuerpo. Quiere que deje lo malo. Entonces, cambiamos el arrepentimiento por la penitencia. El castigo que nos impone algún confesor o nosotros mismos. Dios quiere arrepentimiento, querido amigo. Jesús nunca mandó a hacer penitencia. A la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Entonces, Dios es lo que demanda arrepentimiento. Fue lo que empezó a Jesús a predicar, arrepentíos y creer al Evangelio. Fue mensaje de los discípulos. Que todos los hombres se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. Es importante arrepentirnos, querido amigo. No basta llevarle el 10 de mayo unas rosas a nuestra mamá si nos portamos mal. Lo más valioso es que nos portemos bien y se le llevamos rosas el día 10 de mayo, mejor. Pero no tratemos de sustituir el arrepentimiento por algún regalo, algún detalle a la persona que hemos ofendido. Es importante cambiar. Es importante mejorar nuestra vida. Si ofendemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, no basta un regalo. Hay que hacer cambios. Que es lo más importante. Entonces, este es el mensaje, querido amigo, acerca de el verdadero arrepentimiento. Búscanos a través de YouTube. Tu servidor, Ernesto de la Torre Martín. Que Dios te bendiga.